Hola, soy Brian, el Destructor Mercado, estoy en Peso Supergallo y mi rival es Brandon Gámez. Es un chavo fuerte, ya lo hemos visto varias veces, se espera una pelea fuerte, una guerra arriba del ring, se van a acomodar los estilos para brindarles una gran pelea y venimos bien preparados para cualquier cosa y vamos por una victoria más. Llevo 26 peleas, 25 ganadas y 20 por knockout, solamente una perdida. He tenido la mayoría por knockout y esperemos que siga esa racha de seguir ganando por knockout. Claro, venimos con todo a ganar por knockout. Dedico a esta pelea a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, sobrinos y a toda la gente que me apoya y siempre está al pendiente de mí.